Vale, pues tenemos una misión Una reina Interesante No te la voy, pero tiene que dar algo 7000 puntos de vida Ok, ya está Lo ganaste Vale Bueno, pues tampoco nos ha dado mucho Bueno, en el caso que la West nos piden Conseguir un broche Que uno de estos pollos, pues lo ha comido Básicamente Vale Eh, vamos a la corcha Vamos a saltar Vamos a entregarlos Vale Vale Vamos, van a ir a alguna parte Vamos para allá I don't see any grave that belongs to an old woman But there is some sort of a ruin That's a woodshade It looks like it would fit right into that groove on the rock What is the Balista Bala Balista Bala Balista Puñete los pollos, empiezo a odiarlos. Parece que hay que traer el broche aquí. Tenemos vídeo. Vale, pues esto se ha vuelto un poco extraño. Estamos en un sitio con mucha niebla, parece un castillo. El templo de la maldición antigua, algo así. Estamos aquí. Un sitio más raro. Nos dice que tenemos que seguir una voz. Aquí hay como guerreros congelados. Oh, Dios. Vale. ¿Por qué? 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 Están hablando con la sacerdotisa del templo ¿Qué había dicho en la zona? a la plaga de bichos parece que conforme a ellos hablan estos bichos antiguos se despiertan me están liando a ver tenemos que ir al siguiente texto bueno joder así que esta no va a salir madre mía ah, te la he pasado no veo nada las hijas totalmente no esa no es energía no era ese uno menos voy a tirar nada una operación por aquí vale, vídeo nuevo vamos a hacerla y esta no sé qué es parece que será la que originó el cambio en esa gente me están preguntando que por qué ahora se dedica a salvar a los humanos cuando ella es uno de ellos aquí hay un rollito se le parece que originó a esta gente y abrió el mundo a los demonios y estas cosas pero ahora se dedica a salvar a los astellians para que no se encontre a ellos o sea esto es un poco raro una historia de esa demasiado complicada complicada vale, la trama se complica pues nada, volvemos nada, cosa original acabo de linkar más pollos entonces se meterán los pollos aquí dentro ¿que es el padre Kuo? ¿dónde está? ¿me ha librado? ¿en serio? los pollos no atraviesan los portales bien 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 ¿dónde has estado? que raro hemos preguntado por el hombre viejo y este dice que él no ha visto ningún hombre viejo o sea, tenemos solicitaciones después de tanto apoyo todos posibles aquí está el perrito vale, y nos dice ahora que vayamos a buscar en otro lugar, básicamente vamos a ver vale, por aquí abajo pues vamos, vayamos vale, me ha quedado la estereza que ahora es más grande ¿qué? ¿quién eres? ¿quién eres? no sé nada está preguntando por los mordiscos de corrupción de los demonios no sé qué será, si algún tipo de maldición va, vamos a pasar esto Bart nos dio la lista de ingredientes para el Antidote deberíamos ir a buscarlo a ver qué más haremos por aquí por aquí hay algo más oh, mira, estos son asters todavía no hemos conseguido ninguna pero los conseguiremos tenemos otros más astos veis, está lleno de asters esta es la skin posible del hada está normal he estado adicta vale, y haremos las cosas sé que por aquí hay algo si hay una huesa o algo no sé bueno, nos dice que encontremos polen de hadas hola, la que me di cuenta está todo por el lado de hadas ¿no? por favor pues nada sacamos este sacamos el PS y nada, en total necesitamos ocho vale, será alguna cosa única aquí esto es pues hay que conseguir ocho ahora me quedo yo haciéndolo vale, tenemos el pod de hadas así que también nos pide craftear algo y, a ver, esto que es ah, otro descubrimiento encontrarte la 2 solo se miren aquí en el achievement aventuras hidden box y aquí te van dando ves tengo varios regalitos van dando monedas básicamente te dan de esto no te dice que usemos la medicina en los afligidos aquí está oh no te dice que no te he vamos a decir que no va funcionar vamos a decir que no funcionaba te dice que vayamos a la cueva de Ibi a la cueva de Ibi y pues ahí nos vemos vale, mientras estaba aleviando un poquito con las cuevas de la zona me he metido otra vez en el dungeon y acabo de sacar al haste el draco vamos a ver este hombre que hace ah, este es el dragoncito este no me acuerdo yo de él su especialidad de este hombre es vamos a ver, le inflige daño que los empuja escupe fuego cuando utilizamos de otros skills como son esta bolita de aquí en mi caso también podría lanzarla si tuviera esta pero es de mucho nivel y esta que también es de mucho nivel, de 50 esa es su habilidad especial que es básicamente una fograda de fuego y el resto para hacer son ataques de melee las skins posibles este es el draco de héroe tiene muchas pero yo me voy a fijar más bien en las de héroe que se las tope bastante bonita hay otra que es como de hielo más chula también me encantan los dragoncitos de hielo y tenemos una de fuego aún no me he enterado yo imagino que será por como pone aquí por shop pagarlas y te las pone aunque seguramente imagino que en el juego habrá formas de conseguir skins si yo quisiera comprar esto que pasa si nos encontramos a los haste y nos piden las monedas esto es mi pasta uy que pintas a ver si ahí tenemos todas las equiposibles zonas de pago estoy casi segura de que tiene que haber uy un escorpión de que tiene que haber de de reguarde a lo mejor de eventos o de cositas seguro que tienen que poner más bueno vamos a sacar el astel este es nuestro nuevo astel y es el mismo dunyo que hemos visto el rastlast day ya que le damos a la u y esto sale los astel por si ya que podemos conseguir ya hemos conseguido a este al unicornio que es un arquero este tiene toda la pinta de ser un melee más escupe fuego y cosas así y de aquí nos faltaría las signos y las signos que intentaré sacármela en cada capítulo intentaré sacarme una de ellas pues nada nos vamos por afuera vale la cuestión nos ha mandado una especie de juego está el perrito y nos pegan de hostias que bien ahora vamos a probar el Draco que lo vamos a probar todavía es un melee uuuh está el bien parece que el perro este bar pues es un poco traidor y esas cosas madre mía que me pilla ostras oye perro Draco lúcete chico me están pegando aquí que no veas es que ni veo no veo no veo ese es especial no fue nada del juego no tenemos casi muertos es que el Aster nace en nivel 1 y el pobre pues no pega nada y este es un traidor Aster que te voy a dar pa'l pelo chico te voy a meter la perrera la perrera de Aster dice la leyenda que los Aster una vez fueron demonios que bien pero que fueron purificados por un Asterion y le estamos preguntando si se está intentando convertirlos a Aster de Memones otra vez ¿eh? la leyenda paso de la leyenda es lo que quiero ya que te gale a salvar no para de ponerme trampas vale regresa al campamento bueno pues vale pues vamos para ya aquí está parece que alguien se ha disfrazado a alguien de acá cerca otra vez voy a subir la leve nuestra la hay tres leves seguidas chico también tenemos un fundador carta se quita de vale parece que el Dima está ahí con pinchado perdón vale vale dice encuentra la base de quien de esta gente de grassland fred y manda la hostia al Dima que le vamos a pegar pero vamos lo vamos a dejar hecho polvo junto contigo ¿eh Draco? porque si no no vamos a dar angustias a nosotros venga Draco y no tienes ahora chicos no puedes ir revoloteando un poquito muchas espadas veo yo por aquí muchas espadas uy 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 esto se va a poner calentito vamos a ver no podemos volver para atrás porque son las link si nos ponemos aquí en el filtro va bien la cosa tú vas a caer vale se mete a melen no link a los otros para acá mientras no me hace que yo a ver que me haces que me haces no me hace uno en uno ¿eh? madre mía que confortes y más o sea Draco el tío le he pegado una puñetera ¿eh? lo tengo que hacer yo todo bueno hombre vale te curo voy a recurrir un poco también venga he hecho un sello porque no puedo más con el alma Dios mío me muero ¿pero qué están hechos estos guardias? siempre que los mate ya se habrá sido los siguientes Draco me decepciones te voy a cambiar por el alquero ahí te quedas Draco dale caña un poco de relax yo tengo que entrar ahí sin que espane lo siguiente guay vámonos para adentro venga ya que queda otro más guay por ahí nos vamos a brincar por aquí también bueno vale esperaré a ver aquí no he fallado vamos a poner un buffito a este otro buffito para mí una curación para mí otra curación para él se me acumula el curro el cacer el líder aquí tengo que matar a Dima y este es el oficial pues todavía tengo que dar otro pez gordo ahí adentro voy a poner aquí lo vemos bueno vamos a ver un poco duro vamos a sacar a esta primero mete para allá para allá es un pelín un pelín pesados viene para acá vale ya estaremos está están saliendo vale vale a ver que vuelve a salir y me estropeas el drop abrimos esto hay que quitar una de ellas vale, una menos vale, daco, vete por ahí hay que salir aquí como sea vale ahora como salimos de aquí no se puede saltar para que diga si puedo hay que salir aquí a la droga de leche vale, dice que hay que ir aquí seguramente pero aquí tenemos algo raro cogemos caballo y nos asomamos vale, continuando con la quest principal llegamos a ese sitio donde hay una especie de bárbol vale, quiero decir una situación muy feliz vale 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 que es la que nos permite mantener los áctiles fuera básicamente la barrita amarilla el problema está en la energía que absorbemos para conseguir el Atra que esta energía se llama Atra pues hay problemas por todas partes algo la están modificando para crear los monstruos que estábamos viendo por todas partes vale y ha afectado también este bosque vale, esto es el chachareo básico para Tuna West la excusa perfecta para Tuna West básicamente, a ver tenemos que encontrar unos objetos que están dentro de los rufos vale básicamente hay que encontrar los rufos y conseguir un atrope ese objeto no, parece que están muy fuertes vamos que nivel de ese bicho un 19 pues me faltará armadura seguramente que? 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 ah, no vemos vamos vamos una otra pasamosca esta vale pues tenemos que matar un montón de rufos me voy a quedar yo con ellos madre mia y tigres lo que es esto? madre mía una vuelta por aquí vale se nos ha mandado venir a leer un aparato que por aquí he puesto hay que hacer lecturas en varios puestos hay otro y nada menos vamos a fastear la mitad de la zona segunda lectura nos vamos al tercero de estos aparatos ah, no, mierda, mal visto, cachis ah, no, mierda, mal visto, cachis no está aquí, ese es la mitad también así que ah 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 tercer aparato parece que hay más cantidad de energía conforme más se contamina todo no tengo mucha cosa rara encima todo lo que sea normal fuera no, 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 este no el resto va a ir al market y a ver también si vendo, vendo azules este es azul si, porque verde, dudo mucho que lo compre la gente pues nada, nos dice que encontremos pues guarrería de setas pues nada, ya lo dejamos por otro capítulo hasta ahora